Pero como tenemos más gente que queréis seguir, como en el caso, le van a la patroja. Aquí se le da la atención y es el único patroja. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. Nos vamos a poner todo, vamos. Entonces vamos a la patroja para dejar toda la atención. Como si sabemos, como más...